¡Hola a todos queridos alumnos! Me alegra poder saludarte a través de esta plataforma. El día de hoy y para finalizar este tema, vamos a ver datos importantes y curiosos acerca del sistema nervioso entérico. Así que vamos a comenzar. La comida que ingerimos se transforma en azúcares como la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos y el cuerpo los utiliza como energía. Entre más tiempo pasa entre una comida y otra, el nivel de estos nutrientes en la sangre baja. Y si se reduce demasiado, el cerebro lo percibe como si se tratara de una situación amenazante, ya que este órgano depende especialmente de la glucosa para funcionar. Así que cuando baja el nivel de glucosa en la sangre, el cerebro como loco envía señales a varios órganos para que sinteticen y liberen hormonas. Esto para incrementar los azúcares. Algunas de estas hormonas son la adrenalina y el cortisol, que también se liberan en situaciones de estrés y nos hacen reaccionar de manera defensiva. Un dato curioso es que el hambre y el enojo son controlados por genes que producen el neuropéptido Y. Este es un químico natural que estimula los patrones de alimentación voraces y dispara las acciones agresivas. ¿Pero qué pasa en nuestro cuerpo cuando se genera mucho cortisol? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando se genera mucho cortisol? Además, los niveles altos de cortisol alteran el metabolismo y causan obesidad y acumulación de grasa. El día de hoy tu actividad está en Cajut, así que en tu hoja de actividades revisa y ahí tienes el fin para poder realizar el Cajut. Por favor, no te quedes sin hacer esta actividad, es muy importante para poder obtener calificaciones aprobatorias. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.